¡Hola! Y bienvenidos un día más al canal. Bueno chicos, hoy llegó el día. Os voy a contar quién ha sido el ganador o la ganadora del sorteo por los 10.000 suscriptores. Pero antes quería comentar que este domingo voy a empezar una nueva sección en el canal que además creo que es que os va a encantar. Va a ser todos los domingos durante 5 domingos seguidos y bueno, espero que cuando veáis este domingo el primer vídeo que os encante. Y bueno, no me voy a enrollar más. Os voy a contar quién ha ganado el sorteo. Y bueno chicos, el nombre del ganador o la ganadora del sorteo es... Un momentito que tengo aquí mi cuaderno con su nombre. Nicole Dayana Castiblanco Ramírez. Y bueno Dayana, muchísimas felicidades por ganar el sorteo. Espero que te guste el premio y que lo aproveches muchísimo, que pinte un montón y que lo compartas con todos en redes sociales. Y bueno, tengo ya aquí el paquitito preparado y hoy me pondré en contacto contigo para que me digas tus datos personales. Y bueno chicos, para los que no habéis ganado este sorteo no os preocupéis porque estoy pensando hacer otro en Navidades. Así que bueno, pues en Navidades os avisaré y saldrá otro ganador. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido un poquito cortito, pero bueno, simplemente era para deciros quién ha ganado el sorteo. Muchas gracias a todos por participar y por los comentarios que se me saltaron hasta las lágrimas porque los comentarios eran preciosos. Y nada, que sois los mejores, que estamos aquí gracias a vosotros que veis mis vídeos día a día. Y bueno, antes de irme me gustaría saludar a algunos suscriptores. Saludo a De Álvarez, Tutoriales Naye, Karol Barra Baja Amiguchis, Miriam MF y al canal de Utis. A todos vosotros un saludo gigante desde aquí. Y nada chicos, espero que os haya encantado este vídeo, aunque haya sido un poquito corto. Y que estéis muy pendientes para el vídeo del domingo, que os aseguro que os va a encantar. Y bueno chicos, que tengáis una gran semana. Adiós. Adiós. Adiós.